Vaya guajira pa' ti Es para ti una sorpresa con todo mi amor te la doy con sabor Y un son cubano para huarachar candela Todos lo bailan así, moviendo el cuerpo muy bien Todos lo bailan así, moviendo el cuerpo muy bien Guajira con sorpresa la traigo para ti Guajira con sorpresa para ti Vaya piano, Emilio Morales Camina Camina Es para ti Una sorpresa con todo mi amor te la doy Con sabor y un son cubano para huarachar rico Todos lo bailan así, comiendo el cuerpo muy bien Todos lo bailan así, comiendo el cuerpo muy bien Guadirá con sorpresa la traigo para ti Guadirá con sorpresa para ti Vaya, gózalo ahora ¡Candela! Sorpresa, Guadirá, te traigo yo Para que bailes terridoso Guadirá con sorpresa, Guadirá, te traigo yo Bailando Para que bailes terridoso Sorpresa, Guadirá, te traigo yo Mira tu pasillo Para que bailes terridoso En un solo ladrillo me lo digo yo Báilalo, báilalo Para que bailes terridoso Y también gozando Guadirá, 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 Guadirá Para que bailes terridoso Si tú no bailas tú sabes que tú verás Guadirá con sorpresa, Guadirá, te traigo yo Para que bailes terridoso Guadirá, 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 Guadirá Guadirá, Guadirá, te traigo yo Para que bailes terridoso Sorpresa, Guadirá, te traigo yo Vamos Vaya A la carga Vacila Ponle sabor Sabor Peri Morel Miguelito Tulí Arsenio Rodríguez Chaputín